Es para el Instituto Moro un verdadero placer tener aquí entre nosotros al doctor Carlos Barros Barros de la Universidad de Santiago de Compostela una universidad con una gran tradición en la historia universidad milenaria, podríamos decir centenaria, con muchos años de tradición sobre todo en la historia y que les digo para el Moro es un gran placer tener aquí a un invitado como el doctor Barros Entonces le damos la bienvenida al Instituto y agradecemos su presencia aquí Bueno, el doctor Barros, como ya bien dijo la doctora Claudia Pardo vino en la Universidad de Santiago de Compostela no es la primera vez que nos visita con bastante agrado volvemos a recibirlo él es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela él es especialista en historia medieval además de encabezar el grupo Historia de Debate desde fines del siglo XX, así si podemos decirlo con una larga trayectoria en discusión historiográfica y los nuevos paradigmas y de hecho con grandes premios y muchas publicaciones que sería realmente varias hojas que tener que en minutos citarlas nomás reafirmaré el tema del día de hoy que se llama el paradigma digital de la historia Bueno, muchas gracias Claudia, Jorge un gusto estar de nuevo en el Instituto Mora la vez anterior fue en el año 2003 lo cual quiere decir que, en fin, que hemos sobrevivido en fin, 14 años tanto el centro, por supuesto, que son inmortales nuestros centros de investigación como nosotros mismos diciendo, creo, cosas nuevas adaptándonos a este nuevo siglo no voy a hablar de la nueva historia e historiografía digital de manera abstracta sino que, más bien, comunicar e interpretar y evaluar mi propia experiencia como investigador, profesor que trabaja desde hace casi 20 años en Internet y, además, claro, explicaros mi experiencia como director fundador de la red académica internacional Historia a Debate lo que voy a plantear aquí es una continuación de una conferencia que he dado en Trascala en el año 2014 con motivo del noveno encuentro de las licenciaturas de Historia en México lo digo para los que ya conocen mi conferencia de Trascala bueno, pues, tres años después yo creo que podemos decir más cosas y más cosas nuevas sobre la historia y la historiografía digital decía que, desde la experiencia de Historia a Debate en Historia a Debate llevamos ya dos décadas trabajando y haciendo historia y historiografía a través de los medios digitales somos pioneros en este nuevo enfoque historiográfico tanto en el medio académico latino como no latino desde finales del siglo XX como decía Jorge, desde 1999 exactamente desarrollamos nuestra actividad a través de una página web como sabéis, historia-debate.com que ya tiene 10 millones de visitas tenemos ya un periodo temporal más reducido desde el año 2010 implantación en todas las redes sociales tanto en audio, en vídeo, como en texto textos y comentarios tenemos 80.000 seguidores, amigos y contactos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Goear actualmente en e-books, YouTube, etc. en todas las que están activas en este momento y con tal motivo ya os invito a vosotros a que pongáis vuestros datos en una hoja que hemos traído que utilizamos para estos encuentros historiográficos de manera que podáis recibir todas nuestras actividades a través de las listas de correo electrónico para los que no estáis aquí presentes pues decidos que para eso simplemente los escribís a cbarros17.com y os incluimos en nuestras listas tenemos dos una de historia-debate y otra de historia inmediata dedicada a esta última a discusiones de historiadores sobre problemas de actualidad de relevancia histórica bueno, pues esto es lo que hacemos es decir, debates y consensos sobre una temática muy específica difícil para algunos historiadores pero esencial para el futuro de nuestra disciplina es la temática de la metodología de la teoría de la historia de la historiografía de la historia inmediata lo que decía antes tratar entre historiadores los temas de actualidad de didáctica de la historia de ahí que toda esta cantidad de seguidores que tenemos desde hace casi 20 años pues tienen una especial importancia porque la temática de las cuestiones las cuestiones que tratamos pues son, insisto, difíciles para algunos historiadores formados en el positivismo que piensan de una manera muy restrictiva que la evolución de historiadores y el archivo nada más tarea, por cierto, y absolutamente imprescindible no hay historia sin fuente pero una historia exclusivamente hecha con fuente es una historia pobre al estilo del siglo XIX no al estilo de todo lo que supuso la renovación historiográfica del siglo XX y menos al estilo de lo que necesitamos para adaptar nuestro oficio historiador al siglo XXI al siglo global somos, por lo tanto, precursores a través de este eje latino europeo y americano en hacer nueva historiografía digital yo resalto mucho la parte de historiografía digital entendida como una nueva sociabilidad académica entre los historiadores una nueva manera de relacionarnos entre sí de uno a otro continente de una a otra universidad de uno a otro país aprovechando, en este caso la importancia del español porque es la segunda lengua de uso en internet fuera y dentro de internet para el mundo occidental después del inglés eso explica el auge tan extraordinario que tenemos como nueva historiografía digital llegando a un número de universidades que calculamos de 150 que varía según el tipo de actividades que nosotros realizamos no solo en internet también organizamos grandes congresos internacionales hemos hecho cuatro el siguiente será en el año 2021 por lo tanto tenemos el gusto de presumir de haber sido los primeros en organizarnos colectivamente en internet en la historia antes de la historiografía bueno, ya no digamos europea en general sino de la norteamericana también que está demostrando también una capacidad de apertura grande a los temas nuevos y al mundo digital pero por detrás de nosotros por lo menos en la experiencia más avanzada de la que podemos presumir es una comunidad nueva de historiadores en todo el mundo muy pertinaz muy estable porque tiene ya pues eso vamos a celebrar el 25 aniversario de historia de debate en el año 2018 tiene ya una historia importante en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI que es un tránsito también histórico y por lo tanto historiográfico el asunto es que lo queramos ver bueno, en el año 2001 es la primera vez que hacemos mención al término de historia antes de que se utilizara en ningún otro lugar lo hicimos para abrir un debate nuevo fue de los primeros debates que abrimos en la web de historia de debate en las listas de correo electrónico ya lo digo ya lo dije que se inició en el año 1999 en el año 2001 abrimos insisto uno de los primeros debates bajo la etiqueta de historia digital que desarrollaba el punto 11 del manifiesto historiográfico de historia de debate que sacamos a la luz el 11 de septiembre del año 2001 entre los primeros informantes está Jorge Castañeda y por lo tanto ahí data el origen bueno de nuestra relación y de mi relación con el Instituto Mora en estos dos últimos dos últimas décadas ¿qué decíamos cuando en el año 2001 presentamos el debate muy nutrido en comentarios en aportaciones de la historia digital decíamos esto las nuevas tecnologías se están revolucionando el acceso a la bibliografía y a las fuentes de la historia desbordando las limitaciones del papel para la investigación y la publicación posibilitando nuevas comunidades globales de historiadores Internet es una poderosa herramienta contra la fragmentación del saber histórico si se utiliza de acuerdo con su identidad y posibilidades esto es como una nueva forma interactiva de transmitir información instantánea de manera horizontal a una gran parte del mundo global bien esta temática que se inicia pues entre el año 1999 y el año 2001 en Internet pues tiene una especial relevancia en el tercer congreso de historia de debate en Santiago de Compostela en el año 2004 y después en el cuarto congreso internacional de historia de debate en el año 2010 también en Santiago de Compostela y la tendrá en el año 2021 como ya dije en el quinto congreso internacional de historia de debate en Compostela al cual estáis naturalmente invitados es uno digamos de los temas importantes de historia de debate en la búsqueda de un nuevo paradigma historiográfico para el siglo XXI bueno veis que presumimos de patriotismo historiográfico en latino en esto del nuevo paradigma digital no solo nosotros hablamos de historia digital pero nadie nadie lo ha hecho con tanta en fin con tanta premura ya desde finales del siglo XX y con tanto éxito por ejemplo en el 2008 la asociación americana de historia y computer intenta organizar un pequeño congreso sobre historia y web 2.0 tuvieron que cancelarlo por falta de participantes nosotros ya habíamos celebrado el primer y segundo congreso y ya nuestra web como plataforma digital de historiadores global no habría alcanzado en los 10 millones de visitas pero sí algunos millones ya es decir que vamos muy por delante en este sentido de la historiografía de la historiografía norteamericana que a su vez pues tiene una gran influencia en todo el mundo a través del inglés en Estados Unidos por lo tanto tienen dificultades tenían y siguen teniendo dificultades para que la historia digital avance en el mundo anglófono bueno han rebautizado esto como humanidades digitales desde el año 2004 en Estados Unidos y se ha difundido también en el mundo latino por ejemplo en España a partir del año 2011 sobre todo entre colegas historiadores que valoran más lo que viene de Estados Unidos que lo que nosotros lo que puede ser nuestra propia experiencia que es anterior y más rica que la norteamericana eso para la gente de mi generación ya nos lo explicó Fanon cuando hablaba de la autocolonización que sufrimos y en este caso en el ámbito académico y en el ámbito historiográfico por lo tanto estás buscando fuera lo que tienes en el despacho de enfrente etcétera porque piensas que claro que es mucho mejor si viene en inglés en este caso no es así y es un poco pues esto el hándicap que tenemos de la historiografía autocolonizada que no se ha dado cuenta que el mundo que vivimos las novedades ya no vienen de los países más fuertes económica y políticamente sino pueden venir también de la periferia relativa digo Europa es una periferia relativa respecto al peso del mundo académico norteamericano y aún dentro de Europa lo que es la Europa del Sur Latina somos una periferia relativa respecto a los países que fueron focos de innovación pues Alemania para el siglo XIX Francia para el siglo XX pero en el siglo XXI es posible que una iniciativa que surja del mundo latino a través de una alianza con los historiadores latinoamericanos por parte de los historiadores españoles que estamos en historia del arte pueden tener más influencia mundial que las iniciativas que en este campo concreto de la nueva historiografía digital puedan venir de los Estados Unidos que celebramos claro porque nos dan la razón para nosotros que empezamos antes antes que ellos otra cosa que ellos acepten con buena voluntad una iniciativa que está escrita en español a pesar de que en Estados Unidos también en el mundo universitario el español emerge como lengua de uso dentro y fuera de internet dentro y fuera del mundo académico pero claro siempre después del inglés entonces aceptar que pueda surgir una novedad que vaya por delante de lo que hacen los historiadores que escriben en inglés es que eso es muy duro yo no sé tendremos que llegar seguramente al siglo 22 para que eso sea posible pero podremos decir celebrar a lo mejor dentro de 100 años pues yo que sé el centenario de historia de debate como ahora hemos celebrado estos días aquí y en todo el mundo el centenario de la revolución rusa en otro campo más político y más ideológico se podrá decir que esto ya se inició en el mundo latino pues eso 100 años después allí ya no estaremos en nosotros pero un siglo para la historia no es nada espero que mucho antes ya a mediados probablemente del siglo XXI pues ya se acepte por parte del mundo anglosajón de una manera más normal iniciativas que puedan surgir de otros lugares y culturas del mundo y que sean iniciativas muy avanzadas como es en este caso el paradigma historiográfico que defendemos en historia de debate pero volvamos al tema porque las humanidades digitales fracasan en Estados Unidos y en el mundo anglófono y no consiguen los resultados que nosotros hemos conseguido en el mundo latino es interesante esto porque bueno a ello les puede servir a los que sepan el español de enseñanza de referencia y a nosotros nos puede servir para explicar la superioridad de la historia y de la historiografía digital latina sobre la historia y la historiografía digital norteamericana primero que en el caso del mundo anglófono se trata de propuestas individuales que siguen el camino de las asociaciones tradicionales que siguen siendo útiles pero que son convencionales de socios que hacen congresos que pagan cuotas etcétera como en este caso el caso de la asociación americana de historia y computer pero también el caso de la asociación americana de historiadores ya que yo sepa hasta hoy no han introducido este tema como un tema de relevancia obligada para todos los historiadores norteamericanos por lo que digo la marginalidad de la historia digital en la historiografía norteamericana y en general en la historiografía anglófona y esto es lo primero que hay que destacar que tratando de promover el uso de internet para para los historiadores lo hacen de una manera tradicional cuando lo que tendrían que hacer como hemos hecho en historia de debate es utilizar la metodología colaborativa para para defender la historia y la historiografía digital es decir crear un sujeto colectivo historiográfico que se conecta en internet como hemos hecho historia de debate pero claro les es muy doloroso poner como como ejemplo a seguir pues una nueva sociabilidad académica que hay que copiar del mundo latino aunque sea el mundo latino en este caso europeo que siempre en fin se puede hacer respetar más a veces que el mundo latino sudamericano centroamericano ese es el primer defecto que tiene que no defiende la historia digital por las vías tradicionales no por a través de internet creando creando redes en internet de historiadores claro que tienen que incidir no en temas parciales de las diferentes especialidades históricas no tienen que organizarse en los temas de metodología de historiografía de teoría claro sino como haces como puedes defender un cambio de paradigma historiográfico si no sales de los temas puramente cronológicos y temáticos eso es lo que les falta a ellos una historia de bate en ellos aunque nosotros en historia de bate también tenemos pues una parte minoritaria de historiadores de otras culturas de otras idiomas que siguen nuestros debates a través de las traducciones que ofrecemos en nuestras listas de correo electrónico el segundo defecto que tiene la tentativa de historia digital en inglés es que es más teórica que práctica y por lo tanto no es incluyente es decir ahí solamente si organizan a lo mejor un pequeño seminario o una pequeña actividad o un libro colectivo solamente participan historiadores que individualmente les preocupa el tema de la historia digital sin embargo en historia de bate también los tenemos y acuden a nuestro congreso pero sobre todo la gran mayoría de los que participan tanto en las actividades presenciales como en las actividades digitales son historiadores normales o sea que la historia de bate en internet es muy incluyente respecto a los historiadores empíricos porque nosotros mismos nos preocupamos de la reflexión de la propuesta de un nuevo paradigma y al mismo tiempo tenemos nuestra especialidad en mi caso medieval o contemporánea o historia colonial lo que sea y hacemos compatible y combinamos digamos la línea de investigación temporal o temática con las inquietudes que tienen que ver con la metodología y con la reflexión en este caso de temas digitales y eso no es así en Estados Unidos y sus seguidores en otras en otras culturas en América o incluso también en Europa o sea y llegamos al tercer defecto de la historia digital en inglés que la reducen a una nueva especialidad que es lo peor que se puede hacer con una innovación es reducirla a una especialidad de unos cuantos que trabajan sobre ese tema ante la indiferencia del resto de la profesión cuando la historia digital es un instrumento práctico esencial para nuestras investigaciones empíricas temáticas y cronológicas y entonces nos encontramos que los que estudian ese tema y hacen propuestas se aíslan del resto de la de la de la producción porque y si no es el caso de historia de arte ¿por qué? porque nosotros no nos reducimos el nuevo paradigma lo digital sino que el nuevo paradigma digital tiene que estar dentro y hay que practicarlo dentro de un nuevo paradigma global para empezar porque lo que propongamos tiene que ir combinado con las actividades presenciales por mucho que avance la historia digital vamos a seguir necesitando bibliotecas por mucho que avance la enseñanza digital tenemos alumnos presenciales en las clases o sea que la propuesta de historia y historiografía digital tiene que ser al mismo tiempo presencial convencional que digital en internet o sea me explico el paradigma tiene que ser global y como si no es inefectivo es una especie de de afición por parte de los que lo practican y que les gusta pues reflexionar sobre el tema pero ni siquiera esas reflexiones y esas conclusiones llegan a la gran mayoría de los historiadores porque y esa es la experiencia de historia adelante porque no se combina con otros nuevos paradigmas que en este momento están en curso el paradigma tiene que ser global y para que sea útil hacer historia utilizando los recursos digitales tiene que haber al menos tres cosas importantes tiene que haber un nuevo concepto de la historia tiene que haber un nuevo concepto de la historia global lo que antes entendíamos como historia total y en tercer lugar tiene que haber un nuevo concepto de la historia que llamamos historia inmediata pero otros llaman historia del presente historia actual que alargue el objeto de investigación del historiador al actual al momento actual es decir ¿por qué? porque internet lo que permite es que se cumpla esto que nosotros decíamos en el primer punto y decimos del manifiesto de historia de debate una redefinición de la historia como ciencia que va más allá del positivismo y que se define y por lo tanto nosotros definimos la ciencia como una ciencia nueva al mismo nivel de como define hoy la ciencia pues la física y la ciencia de la naturaleza es decir la ciencia la historia es una ciencia en el siglo XXI con sujeto social que ha sido digamos la gran aportación de las vanguardias del siglo XX y con sujeto cognoscente es decir desvelamos el gran secreto de que la historia lo hacen los historiadores asumiendo pues todos los cambios que en historia de la ciencia y en el concepto de la historia como ciencia han aportado Thomas S. Kuhn y la historia pospositivista de la ciencia eso daría para hablar mucho tiempo pero por desgracia el concepto de ciencia más extendido extendido entre los historiadores es el concepto del siglo XIX positivista pues se apoya en Rank en Langlois en Señor Buyos y pues eso llevamos un siglo de retraso en el concepto de la actualización de la historia como ciencia ¿no? E internet nos permite ganar el tiempo perdido porque cuando Thomas S. Kuhn decía que la verdad de la historia la define la comunidad de historiadores no el trabajo con fuente hay que hacer trabajo con fuente pero quien decide lo que es verdad y lo que es y no es verdad son los consensos entre historiadores independientemente de las fuentes que se usen en la investigación porque puedes hacer hacer una investigación con fuentes y no ser admitida por los demás historiadores y eso pasa además mucho cuando se trata de un tema nuevo de unas conclusiones nuevas de una investigación donde la gran verdad que aportó la historia kuhniana de la ciencia y la nueva definición de la ciencia como pues un proceso donde las fuentes son importantes pero todavía son más importantes la actividad de los historiadores a nivel individual y a nivel y a nivel colectivo la verdad está ahí en la actividad del historiador que claro tiene que trabajar con fuentes para distinguirnos de lo que son los novelistas o de los periodistas aficionados de la historia pero tampoco se hace buena historia si solo se va al archivo hay que aportar metodologías historiografía conocimiento bibliográfico interpretación que te lo acepten los demás colegas eso es el cambio de paradigmas en la definición de la historia como ciencia y con internet es más fácil también hay nuevos hay que globalizar la historia estamos en el siglo XXI por tres vías la vía digital es obvio toda historia digital es una historia global porque nos comunica con el resto del mundo pero también hay que responder a a la reivindicación de una historia total que hicieron la escuela de análisis y el marxismo en el en el siglo XX y que nunca llegó a realizarse hay que hacer una una nueva historia global que resuelva los problemas que tuvo la vieja historia total de Pierre Villard o de la o de o de Marlott y y para eso internet y y la historia digital supone una facilidad enorme para investigar por ejemplo conjuntamente en varias especialidades a la vez etcétera y hacer una historia pues que sea social y mental o cultural una historia que sea política y económica es decir ese problema técnico que teníamos para hacer una historia global que que asuma las diferentes dimensiones que tiene la realidad histórica eso internet puede ayudar mucho a resolverlo y en tercer lugar algo que eso sí viene de los Estados Unidos y yo creo que es muy positivo la historia mundial como una historia global que tiene que ver con la globalización en cuanto al ámbito de la investigación no sólo para el tiempo presente sino también para todos los periodos históricos que es volver a estudiar desde Roma hasta la colonización hasta la globalización actual desde un ámbito global por lo tanto historia global por lo digital historia global por lo total e historia global por lo mundial y por último ya lo dije la historia a través de internet y los recursos informáticos y digitales no sirve para poco sino se amplía al presente el objeto de investigación de los historiadores pues dejando atrás el mito positivista de que para hacer historia tienen que transcurrir 50 años y no nos es imparcial y nosotros estamos en historia de debate y en el mundo mediático incluso se están haciendo debates de hechos que sucedieron no sólo 50 años antes sino siglos antes y donde la parcialidad de los historiadores es total aún tratando las mismas fuentes porque hay interpretaciones diferentes y porque la historia que se hace del presente también está influida naturalmente por los valores la ideología y las creencias de los historiadores de hoy en día por lo tanto si queremos ir al ritmo del siglo global la historia debe analizar el presente desde el punto de vista histórico en competencia con los sociólogos con los antropólogos con los periodistas en fin y con los propios políticos que muchas veces también acuden a la historia para defender sus posiciones ideológicas políticas de la actualidad si lo hacemos todos si todo el mundo utiliza la historia para justificar sus posiciones académicas o sus posiciones políticas en el momento presente el historiador también tiene que entrar en ese campo y para eso internet nos es sumamente útil bueno tampoco reducimos la historia digital al acceso a las fuentes a la biografía lo digital permite ampliar el oficio del historiador en dos sentidos uno añadir a la historia académica la historia aplicada o pública que es una terminología que viene también de la historiografía norteamericana que no dice nada nuevo pero que es interesante decirlo es decir gracias a internet nos es más fácil considerar que tan historiador es el que investiga en las universidades en los centros de investigación como el historiador de información que trabaja en archivos que trabaja en bibliotecas en medios de comunicación en otros campos que hasta ahora se han considerado al margen de la comunidad de los historiadores económicos eso es una primera ampliación y la otra ampliación que tiene que ver con esto y gracias a internet en fin lo podemos articular mejor es considerar que el proceso de conocimiento histórico que empieza con la investigación básica tiene que incluir también a los historiadores que a través de la difusión y de la enseñanza hacen llegar los resultados de la investigación al conjunto de la sociedad es decir poner que eso es fuerte ¿no? porque la universidad en fin genera un espíritu muy elitista muy endogámico y cuesta trabajo pero se está avanzando mucho también gracias a internet en que se considere que en un congreso tiene que participar tanto el historiador académico como el historiador que está en la enseñanza media como el historiador que es público que está trabajando en el mundo de los archivos en el mundo de las bibliotecas o en el mundo del cine o en el mundo de los medios de comunicación y que también son historiadores y forman parte no solamente en el ámbito de la difusión sino forman parte también en el ámbito de la escritura de la historia porque a la hora de difundir a la hora de enseñar a la hora de hacer pública la historia que investigamos ellos también la reescriben ellos también la reescriben bien ahora repasemos ya más de una manera más concreta los diferentes aspectos que tiene la historia y la historiografía digital sobre todo la historia digital el nuevo acceso a las fuentes la nueva forma de escribir la historia y la nueva forma de publicar la historia y por último la nueva forma de enseñar la historia gracias a internet bueno lo primero el acceso a las fuentes primarias y secundarias gracias a internet más veloz más barato no hay que pagar viajes para los archivos de mejor calidad los documentos digamos a los que llegamos a través de la página web de un archivo etcétera son de mayor calidad para los que trabajamos en periodos históricos donde hay que transcribir el documento tiene la posibilidad del zoom que te permite acercarte a las escrituras antiguas y eso no lo tienes en papel por ahí poco hay más hay que decir el historiador que tiene que trabajar con fuentes y con bibliografía sabe que la disponibilidad de fuentes y bibliografía es enorme y además de mayor calidad estamos viviendo una democratización de la investigación y de la reflexión sobre la historia nunca vista desde que la historia se profesionaliza en el siglo XIX también eso genera una competencia sana por parte de los propios protagonistas de la historia y sus descendientes que gracias a internet ellos mismos pueden escribir la historia que ellos han vivido o sus ascendientes con lo cual pues crean una competencia que genera pues una actitud celosa por parte de algunos historiadores académicos que nosotros queremos combatir tenemos que con humildad aprovechar esa cantidad enorme de testimonios que a través de internet los protagonistas de la historia sobre todo del siglo XX nos ofrecen a nosotros y no sentirnos digamos tentados de reclamar un monopolio institucional para los historiadores solo nosotros podemos escribir la historia no tienen antes que nosotros derecho a escribir la historia quienes lo han vivido quienes lo han vivido ellos o sus descendientes sobre esto hay cierta polémica en los temas de memoria histórica de historia de debate defendemos humildad ante los protagonistas de la historia y para aliarnos con ellos ellos tienen una manera directa de explicar la historia que vivieron parcial y nosotros tenemos una manera académica más rigurosa con fuente con más metodología pero no menos parcial no menos parcial por lo tanto hay en ese sentido de esa alianza entre protagonistas que quieren escribir su propia historia e historiadores académicos de esa alianza podemos ganar todo bueno también en el acceso a fuentes primarias y secundarias hay mejores recursos auxiliares para escribir la historia para escribir nuestros papers hay un acceso muy fácil a golpe de clic a diccionarios a la wikipedia a traductores en diferentes lenguas a base de datos de imágenes de audios y de vídeos a geolocalización por ejemplo yo uno de los trabajos que estuve revisando para un libro de historia medieval las revueltas en la edad media donde que acababan con la muerte del señor feudal y pude en este caso la muerte del señor esclesiástico ofrecer el recurso de la geolocalización es decir tú dices por ejemplo en un sitio donde mataron a a un abad en ambos casos son muertes de abades lo mataron y los campesinos en rebelión y después allí se puso una cruz yo busqué esa cruz siglos después y la encontré en la toponimia y entonces gracias a que se mantuvo el nombre a cruz del abad la cruz del abad resulta que está entre unos campos labrados y le puedes ofrecer la foto vía satélite allí fue donde lo mataron donde están esos campos y en otro caso unos campesinos también en Galicia que mataron al abad de Osera en ese caso y lo mataron con los palos de los carros de vuelos y entonces el lugar vilangesta existe hoy en día y pude ofrecer en 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 la publicación un vídeo de la aldea tal como está hoy en día eso es la una de las posibilidades que nos pueden auxiliar en la investigación en este caso la geolocalización aparte de imágenes vídeos y ya para el trabajo normal pues pues la facilita el tradutor de google muchas muchas cosas la la red al mismo tiempo es una fuente histórica para dos cosas para para estudiar temas de actualidad y también para poder acceder a fuentes absolutamente nuevas y desconocidas y masivas y muy raras como veremos a las que no se puede acceder porque son tan masivas que no se puede físicamente un archivo manejar todo ese material tan ingente bueno entonces alguien dice que es como un archivo infinito todo lo que estaba colgado en internet le llamo archivo infinito es el archivo más grande generado por la historia de la humanidad que está hoy en internet donde podemos encontrar documentos antiguos y podemos encontrar documentos actuales recientes claro para nosotros que hacemos historia inmediata historiografía inmediata se analiza lo que está sucediendo ahora mismo yo que sé el terremoto vuestro de septiembre bueno pues ya está generando fuentes se puede estudiar con un enfoque histórico y se puede hacer historiografía inmediata por ejemplo como estudiar los trabajos de los historiadores en este momento vinculado con los acontecimientos que estamos viviendo y ver cómo están incidiendo los acontecimientos de la historia inmediata con los enfoques de la historia académica actual es a lo que llamamos historiografía inmediata bueno por ejemplo nosotros estamos debatiendo a través de la historia inmediata en la historia de debate pues lo que ha sucedido en las dos pues casi en las dos últimas décadas por ejemplo en 150 debates en el siglo XX y el siglo XXI con la participación de 3.000 profesores de todo el mundo bueno pues eso es unos registros digitales fundamentales para estudiar el cambio historiográfico del siglo XX al siglo XXI porque las opiniones de los historiadores sobre lo que ha sucedido en el mundo desde la caída del muro de Berlín hasta no sé el acontecimiento más reciente yo que sé el Estado Islámico pues eso es muy importante para saber la evolución historiográfica ¿no? porque son opiniones que no aparecen en textos académicos habituales y que ahí expresamos de una manera directa y espontánea y ahí podéis ver vosotros alumnos lo que piensan ideológicamente vuestros profesores de la temática actual y eso complementa pues los artículos y los libros o las clases que dan de sus profesores y veis la historiografía real en vivo y en directo y bueno y también es una manera de valorar la escritura académica 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 también introduciendo en la valoración las opiniones subjetivas de los historiadores legítimas todas ellas plurales todas ellas sobre los acontecimientos que hoy vivimos o sea lo que es hoy el oficio historiador tiene que ver con la historia que vivimos y como eso impacta en las opiniones de los historiadores sobre sobre la historia que estamos viviendo de manera muy convulsa entre el siglo XX y el siglo XXI por lo tanto nosotros en Historia de Abate en la web ofrecemos material sobre eso en general el problema todo el material historiográfico histórico en la web y en general en las redes es que la preocupación que tenemos es como se preserva y se conserva todo eso para el historiador futuro al final lo lógico es que sea el Estado el que se encargue de que se conserve todos los contenidos en Internet en este caso que tienen que ver con la historia presente o con la historia pasada como ha hecho el Estado nación durante todo el siglo XIX y el siglo XX con los documentos escritos tiene que hacerlo con los documentos digitales y para eso tiene que haber una conciencia política que eso es necesario y hay iniciativas interesantes ya por ejemplo el Congreso la biblioteca del Congreso de Estados Unidos del año 10 está tratando de de archivar todo el contenido de Twitter y de una manera selectiva porque hay creo que 50 millones de mensajes o más no sé cuánto una barbaridad que se han que se han difundido a través de Twitter va nosotros nos interesaríamos que se difunden en las web de historias de historiografía de historiadores especialmente especialmente bueno vamos por ahí y la biblioteca del Congreso pues con con dinero público está tratando de que eso quede para siempre y pues esta es una iniciativa más reciente actual es el proceso en la Unión Europea Zendari que se llama que está bastante avanzado de de hacer una gran web donde donde se pueda acceder a medio millón de 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 documentos de de historia medieval europea y de la primera guerra mundial son ejemplos muy avanzados y muy interesantes que van más allá de lo que hasta ahora conocíamos y y al tratarse de proyectos pagados por instituciones públicas pues tienen la intención de que eso buscar la fórmula de que se conserve para el presente y para para el futuro aunque claro lo más interesante para la historia digital inmediata es que que se preserve para el futuro todo lo que en en se está generando en YouTube en en Twitter en Facebook en las redes más más importantes del del momento bueno eso en cuanto a temática de actualidad en cuanto a temática de fuentes antiguas nuevas y masivas bien los archivos nacionales de Gran Bretaña tienen muy avanzado la digitalización de millón y medio de diarios de soldados y de oficiales ingleses en las primera guerra mundial millón y medio de diarios que oficialmente creo que son oficiales del ejército ahora tengo las dudas oficiales y también oficiales y soldados que a eso aunque estén disponibles que lo están en los archivos nacionales en papel no hay manera de trabajar con un material tan numeroso si no te lo ofrecen la posibilidad en internet de trabajarlo pues con los medios estadísticos y los programas informáticos que hoy en día están disponibles por lo tanto un mundo por venir para el trabajo del historiador por fin podemos organizar el historiador colectivo que es nuestra experiencia en las últimas décadas pero ampliando a otras historiografías no latinas y a temáticas incluso más especializadas y por fin ya lo decía ahora lo repito para la historia contemporánea para la historia del siglo XX y para la historia actual vamos va a poder acceder también espero cada vez más en mayor número al testimonio de los que vivieron esos acontecimientos y sus descendientes que están generando webs por la vía colaborativa etcétera para hacer una historia sin historiadores como le llaman ellos ¿no? la gente que vivió un acontecimiento yo que sé como la liga aquí por ejemplo en los años 70 y 80 y el mal la masacre que sufrieron por parte del Estado pues bueno yo sé que se están enorganizados ¿no? y lo que se trata es que los supervivientes tienen que tener que coger testimonios de los descendientes de las víctimas también y ofrecerlos pues en una gran web todo ese todo ese material que algunos empiezan a llamar historias sin historiadores pero que los historiadores los vamos a utilizar también como fuente histórica directa etcétera bueno buscando el sistema de trabajo colaborativo que ha institucionalizado Wikipedia que han creado pues a través de los colaboradores un número muy elevado toda una la mejor enciclopedia del mundo que existe sobre el conocimiento de la humanidad que con muchas críticas que se hicieron pero ya se ha demostrado hace tiempo que en cuanto a cierto y error y defectos y conocimiento riguroso no hay grandes diferencias entre la enciclopedia británica y Wikipedia ese trabajo ya es antiguo ahora con más motivo por lo tanto hay muchos cambios sobre cómo qué y quién escribe la historia la historia ahora debemos estar en primera línea para si queremos que la historia tenga futuro hablamos de acceso a las fuentes pero para en el acceso a la bibliografía estamos viviendo también una gran revolución las grandes bibliotecas están digitalizando todos los libros pero con todo hay que reconocer que viene de una iniciativa privada el mayor esfuerzo de ofrecer al historiador en general al usuario una cantidad enorme de libros digitalizados que es Google Books que ha digitalizado ya 25 millones de libros 25 millones de libros de los 130 millones de títulos que hoy conocemos bueno esto ahora está frenado por los intereses comerciales de las editoriales porque llega de acuerdo con las grandes editoriales pero para incluir en Google Books solamente digamos el título y un resumen de lo que es el libro que después lo tienes que comprar bueno ahí ha habido un límite un freno a Google a Google al proceso de digitalización de Google que en algún momento probablemente tendrá solución porque vamos a ver el acceso al conocimiento al patrimonio cultural de la humanidad tiene que estar por encima que los intereses económicos de 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 las editoriales incluso de las librerías etc no todas porque algunas están intentando tanto editoriales como librería están intentando adaptarse al nuevo mundo digital y ofrecen también productos en ese sentido pero tiene que estar por delante y eso tendría que ser el poder público quien garantizara que el acceso al conocimiento al acceso al patrimonio cultural tiene que estar por encima de los intereses mercantiles pero claro por desgracia eso no es un problema que haya que resolver solo un Estado o Nación fundamentalmente hay que resolverlo a nivel global y todavía no tenemos un gobierno global democrático público controlado por un Parlamento que nos permita resolver problemas como este bueno en cuanto a artículos en revistas ahí tenemos menos problema porque muchas revistas académicas son ya electrónicas y se puede acceder a ellas a través de diarnet de academia.edu y de Google de Google escolar de Google académico por lo tanto en ese sentido yo podía afirmar algunos se rasgarán las vestiduras pero es cierto que casi se puede hacer un trabajo académico sin pisar una biblioteca o un archivo casi hoy el crujir de las de las de vestidos de las vestiduras académicas pero es verdad hay que ir por con todo ya reivindicamos que con todo tiene que haber enseñanza digital enseñanza presencial tiene que haber archivos físicos y archivos digitales tiene que haber bibliotecas físicas y bibliotecas digitales pero algún yo ya tengo alumnos que me han hecho trabajos solo con bibliografía y con artículos traídos de internet y muy buenos trabajos bibliografía y archivos muy actualizados bueno decía además que eres una nueva digital es una nueva forma de escribir no es solo acceso a fuentes y bibliografía yo en este sentido escribía al calor de de historia debate pero antes de que aterrizáramos en internet un artículo en el año 1998 que se llama hacia un nuevo paradigma esterográfico que podéis acceder con el título del artículo y mi nombre fácilmente a través de google decía que en algún momento hay que incluir además del texto a la hora de escribir la historia el hipertexto y el material multimedia bien yo creo que eso fue un profético porque 20 años después lo dice mucha más gente ahora cuál es la diferencia respecto al planteamiento de historia debate es que no se trata de incluir además de texto audio vídeo y links a la hora de escribir una investigación un libro o un artículo hacerlo por pura diversión o por pura innovación abstracta no hay que hacerlo enfocado a un objetivo que es por ejemplo que la historia sea más global porque qué pasa nosotros hoy los humanos tenemos una visión global de lo que sucede porque percibimos la realidad que nos rodea a través del texto pero también a través de los sonidos y también a través de la vista pues si nosotros lográbamos acceder al pasado a través de documentos escritos pero también de posibles textos orales y posibles imágenes incluso de de imágenes en movimiento porque hay cine ya desde hace cien años etc lo primero que el primer el primer éxito sería poder llegar a ese momento histórico como llegaban sus contemporáneos por ejemplo la revolución rosa ¿por qué estamos con eso? pues claro no es igual leerlo leer a John Reed los diez días que estremecieron al mundo como ver las películas por ejemplo Eistens Eistens es que hizo la película inmediatamente después de octubre hizo la película después entonces la foto que pusimos en el evento que puse yo en el evento de Facebook en la conferencia sobre la revolución rusa del evento que organizó también Jorge pues elegí el asalto al palacio de invierno que viene en la película de Eistens porque no tenemos la foto del momento pero es que para la historia el asalto al palacio de invierno es la foto de la película de octubre y no fue probablemente muy distinto porque ya en el año 20 tres años después de la insurrección de Petro Grau ya se reprodujo con 100.000 participantes el asalto al palacio de invierno no sé si lo sabéis muchos más de los que participaron porque sabemos que en la revolución rusa en Petro Grau se cuenta que entre soldados y los trabajadores de las fábricas y tal pues habrán participado unos 30.000 bueno pues se hizo una reproducción con más figurantes etcétera entonces vamos a ver hay sonido también hay sonido hay imágenes en movimiento hay textos si solamente tuviéramos los textos el de John Reed la historia de la revolución rusa de Trotsky tendríamos una percepción limitada del acontecimiento que se beneficia de eso y eso es el objetivo al que vamos para reescribir la historia con multimedia y con hipertexto el hipertexto es otra cosa es en vez de una cita o una nota simplemente ponemos un link a un libro ponemos un link también a una imagen a un vídeo a lo que sea claro que permite permite al lector le da muchas más posibilidades de lectura por lo tanto redactar las investigaciones de manera nueva con texto pero también con imágenes con audios con vídeos con links es mucho más atractivo para el que lo hace y para el que lo lee la lectura el lector es un lector menos pasivo más activo porque en la lectura de un texto académico el lector es muy pasivo en el sentido que no es una novela me explico pero sin embargo ante una imagen ante un vídeo y todo eso pues yo que sé si tenemos un testimonio de un participante no es lo mismo pues la transcripción que tener el audio y que tener el vídeo por lo tanto para un lector y mucho mucho más atractivo y permite pues una una recepción más activa por parte de como lo es siempre a través del material multimedia y tiene varios plurales porque a través de los links en vez de venir una nota de página viene un link que te puede llevar a un artículo y si ese artículo está escrito de manera de manera de esta manera también con recursos digitales te puede llevar a otro y a otro entonces puedes hacer varias varias puedes seguir varios tinerarios para la lectura sin embargo un libro tiene un principio y un final y nada más y tienes que regirte solamente a los criterios de ordenación del material y del análisis de un hecho por parte del autor de esa manera tienes más libertad para seguir varios y tinerarios y para tener tu propia interpretación digamos favorecida no solo por los links sino por las imágenes y por los vídeos en suma y además de eso digo yo con una escritura digital de la investigación histórica tenemos lectores más jóvenes porque y más acostumbrados al mundo digital y multimedia porque por regular son nativos todos los de nuestras edades pues hemos aprendido con mayor o menor dificultad tardíamente pues el uso de internet pero para los más jóvenes pues simplemente desde la enseñanza primaria ahora ya pues o secundaria aprenden a usar los recursos digitales bueno desde el artículo este profético de hacia un nuevo paradigma esto lleva hace un pasado 20 años y no tenemos fijaros que retraso de lo cual yo me autocritico también porque así como nosotros en el campo historiográfico hemos avanzado en el campo de hacer historia digital con como decimos aquí con hipertesto y multimedia es que hay pocos ejemplos prácticos cuando yo saqué este artículo hace 20 años un colega de ciencias de la comunicación de Barcelona me envió su tesis hecha así como decimos y ahora he visto que en las facultades de ciencias de la comunicación se sigue haciendo porque bueno si estudian informática pues naturalmente les es más fácil presentar como tesis un DVD donde el texto va entrelazado con material con LIMS y con material y con material multimedia pero fuera de la facultad de ciencias de la comunicación para nada porque claro porque no hay ejemplo práctico porque hay resistencias académicas y falta de soporte adecuado resistencias académicas aunque las tesis por lo menos en España tienen que ser en papel tú puedes incluir un un DVD pero que reproduce la tesis y algún material auxiliar pero tienen que ser en papel y los evaluadores de nuestros artículos de nuestros libros de nuestras investigaciones de todo lo que hacemos para para todo para acceder a una plaza o lo que sea pues claro priman también los trabajos en papel pero no hay un freno académico y una falta de soporte porque hasta ahora no había manera de escribir texto con imágenes con links y con vídeos hasta de una manera clara se podía hacer en una web pero ahora se puede hacer en un libro electrónico la llegada al libro electrónico nos permite hacer un libro que está abierto a la escritura académica aunque hoy se usa más bien para la escritura de novelas etcétera y además ahí tenemos los lectores etcétera las tabletas que nos permiten leer y eso se usa para la novela principalmente pero se puede escribir ensayo también y se puede hacer escribir textos académicos como libros electrónicos se está haciendo no pero se puede hacer sí tenemos ya el medio electrónico adecuado para hacer lo que es el libro electrónico que hay un programa como Calibre que te permite igual que GOR te permite hacer textos normales pero en el computer el programa Calibre te permite hacer un libro electrónico e incluir allí material multimedia links y todo lo que tú quieras y eso se puede leer en la pantalla del ordenador pero también en tabletas etcétera por desgracia tanto en novela como en campos de no ficción se está haciendo un uso tradicional de las posibilidades del libro electrónico o sea se usan igual que 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 si fuera en papel y no se está aprovechando todas las posibilidades pero esto al menos es algo que nuevo que se puede utilizar para que esa posibilidad que decíamos en el año 98 pues se lleve a la teoría a la práctica y bueno a lo mejor una tesis no la puedes hacer en un libro electrónico pero puedes hacer dos versiones una en papel en Word para el tribunal que la va a juzgar y otra para la instrucción de manera cambiando las notas las citas y etc por 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 links por en vez de fotos que van fotocopiadas dentro de la tesis en papel pues allí iría en directo igual audios y vídeos se puede hacer las dos cosas a la vez decíamos además que que hay una nueva forma de acceder a las fuentes una nueva forma de escribir y una nueva forma para publicar ese debía debe ser el resultado más evidente de todas las posibilidades que tiene internet para un historiador para un académico que nos ofrece una posibilidad inmensa para difundir nuestros nuestros trabajos que se difunden escasamente se lee poco un artículo un libro académico se lee poco escribimos con un esfuerzo enorme y al final no van a leer cuatro es útil digamos para nuestro currículum la escritura de artículos y libros pero sin embargo es la frustración del académico que tiene pocos lectores incluso dentro del mundo académico aquel que le interesa muy específicamente internet permite cambiar radicalmente eso llegar a un público más internacional mucho más numeroso ahora ojo si quieres llegar a un público interesado con la historia más internacional y más numeroso también tienes que escribirlo de una manera que puedas llegar a ese público más amplio y tienes que tocar temas de una manera que puedan interesar a un público actual pero bueno a veces si un tema es demasiado académico pues bueno queda se difunde menos pero es que debemos tender a investigar y escribir la historia de manera obvia obviamente que llegue al público más amplio lo digo yo yo en eso eliminando cualquier falsa falsa modestia por lo que no no lo he dicho otras veces hablando de este tema pero esta vez lo voy a decir la experiencia de mi web personal cbarro.com es definitiva ahí están colocados un centenar de trabajos académicos libros perdón no libros simplemente porque un libro la editorial no te deja infundirlo por internet por un problema de copyright y de interés comercial pero bueno con los artículos hay menos problemas yo tengo todos estos trabajos académicos en mi página web publicados digitalmente en internet por mi mismo directamente y después están publicados en revistas académicas normales por todo el mundo esto es una experiencia desde hace pues eso casi 20 años también empezó mi página web en el año 2000 y sabéis cuántas visitas totales tiene anotadas antes de viajar para estar aquí con vosotros 970.650 espero que a mi vuelta haya ya un millón de visitas totales de temas de matemática bueno historiografía historia inmediata y artística de historia y también historia historia medieval una media de 100 lecturas perdón de 10.000 lecturas por artículo 10.000 lecturas por artículo impensable en cualquier medio convencional y además en ese sentido es una posibilidad que se ofrece a un historiador consagrado como se dice conocido o cualquiera que tenga algo que decir porque el lector en internet hombre pues sí si eres una persona conocida eso llegas a unos sitios pero a cualquiera que tenga algo que decir y que lo diga bien y unos resultados interesantes de una investigación pues van a encontrar lectores porque es un medio horizontal un medio más democrático de difundir cualquier información y también cualquier información académica ¿Quiénes son esos casi 10.000 que han accedido? No hay más en mi página web que está enlazada con la historia de Bato no hay más que mi currículo bueno eso tiene un interés menor y los trabajos que publico allí no hay nada más ¿Y quiénes son? Profesores de historia investigadores de historia clientes de historia y gente interesada en la historia de todo tipo que es lo más interesante porque quieras que no el público académico es limitado y de todo tipo y yo esos trabajos están hechos para publicar tanto en revistas académicas como en internet es decir que no hago confesiones no he hecho confesiones fáciles para llegar a un público más amplio en todos hay citas a pie de página en fin en otras a pie de página en el texto todo igual que para un trabajo académico normal yo soy partidario con todo de publicar en papel porque eso para el currículum es esencial y para para un investigador pues necesita publicar en papel todavía etcétera porque no todas las publicaciones digitales están están reconocidas institucionalmente etcétera pero el verdadero impacto es paralelamente publicar en internet en la web libre eso multiplica por mil o por diez mil puede que a lo mejor algunos trabajos y ni siquiera un solo lector bueno quizás ajero si queréis puede tener no diez mil más no hay no hay que multiplicar por diez mil para saber el número de lectores que podía tener para lo mejor desde luego para uno normal mil mil seguro o cien siempre es mucho más de los lectores que conseguimos por la vía académicas normales yo antes no metía libros en todos estos años nunca metí libros incluso si quería escribir algo aunque me perjudicara curricularmente prefería publicar dos o tres artículos o hacer un libro porque sabía que los artículos podía meterlos en mi web personal y conseguir una cantidad enorme de lectores aunque ya sabéis que en el los puntos que te dan en el currículo no es lo mismo ahora la situación ha cambiado porque ahora ya puedes escanear y publicar en medios digitales el libro como PDF y sobre todo que podemos hacer libros electrónicos aunque no se hacen podemos hacerlo y si yo vengo a hablar sobre este tema dentro de cinco años a lo mejor ya puedo traer ejemplos prácticos y a lo mejor yo mismo puedo presentar alguno bueno pues eso después de mi experiencia y de la experiencia de Historia y Debate en 2008 nació en 2008 nació Academia.edu una experiencia interesante norteamericana con retraso respecto de la experiencia latina que yo y mis colegas de Historia y Debate protagonizamos Academia.edu tiene ya 18 millones de académicos registrados de todas las disciplinas también hay historiadores es muy interesante yo aconsejo que el historiador tanto veterano como el que se inicia que publique sus papers en Academia.edu porque está teniendo mucha difusión pero limitada respecto a la experiencia que yo os estoy explicando de difundir las publicaciones a través de la web primero que tienen menos visitas yo abrí también hace un par de años una cuenta de Academia.edu y bueno tener 25 27 mil visitas pero es que no tiene nada que ver con los centenares de miles que se consiguen se pueden conseguir en la web libre no tiene nada que ver después otro problema que tiene Academia.edu es solo tener los colegas de hecho alguna vez pongo en Facebook o así algún artículo alguna publicación allí y se me queja dice Carlos es que no puede acceder porque no tiene en cuenta en Academia.edu es una cosa pero bueno hay que estar ahí pero sobre todo lo que hay que publicar abiertamente y no creer no caer en esa mezquindada es que no quiero que me copien como me dijo una ni una vez que se difunda es que pues no me citan pero si tampoco te citan aunque no cuide ese papel y mira que andamos peleando ahí contra el plagio y que se difunda las ideas sin ningún problema y luego otro problema también que tiene Academia.edu es que de momento solo admite textos papers escritos no admite el audio de una conferencia o el vídeo de una conferencia o de una actividad académica yo no veo por qué porque yo he preparado esta conferencia aquí del Mora con me ha llevado el mismo tiempo con el mismo rigor que prepara un paper escrito eso sí claro no puedo dar referencias bibliográficas y etc pero en cuanto a las ideas en cuanto a las fechas en cuanto a todo exactamente igual y debería poder citarse bueno de hecho muchos ya lo estamos haciendo estamos citando citando también vídeos vídeos y audios pero Academia.edu no porque bueno es nueva en el sentido de que anima a publicar digitalmente pero no tanto como nosotros en Historia de Debate que al mismo tiempo conectamos las publicaciones escritas con las publicaciones en multimedia bueno por lo tanto la próxima frontera para la historiografía norteamericana que dice que marca la dirección de la historiografía en el siglo XXI bueno ya veis que no no es verdad por eso que yo practico este patriotismo latino historiográfico porque es que además es que es mentira todas estas novedades vienen vienen de la periferia de la supuesta periferia latina pues la próxima frontera es los vídeos y audios de las actividades académicas ponencias congresos conferencias clases mesas redondas nosotros iniciamos en el año 2010 a través del canal de historia de debate que tiene ya más de 500 vídeos subidos y 315 mil visualizaciones hombre no tanto como nuestras páginas web pero también llevamos menos años llevamos subiendo vídeos académicos historiográficos a Youtube solamente siete años sin embargo llevamos casi 20 años con las webs llegaremos a un millón sí llegaremos a un millón de visualizaciones de nuestros vídeos como este que estamos haciendo aquí y que mañana estará en Youtube sí también las nuevas tecnologías una vez de más es la manera de resolver el problema del relevo generacional que tenemos académicamente también lo tenemos historia de debate es que nos vamos retirando o en fin pues de una manera u otra a la generación que hemos movido el mundo a partir de mayo del 68 y por lo tanto que algunos hemos mantenido un espíritu de compromiso un espíritu de innovación y que no siempre vemos en las generaciones que nos siguieron este mismo espíritu de compromiso y este mismo espíritu de innovación pero bueno historia de debate porque se ha planteado entrar en internet pues no para favorecer este recambio generacional y nos está yendo bien el público que ve audios y vídeos es un público joven y lo ven los dispositivos móviles a mí yo a mí nada me alegra tanto por ejemplo yo he pasado clases y tal que ver a un alumno que ni siquiera me ve porque va con los auriculares y me lo dicen y van siguiendo la lección que di el día anterior entonces va escuchando porque piensa que si lo escucha dos o tres veces ya puede ir al examen a aprobar y a mí me alegra porque bueno es una manera de ganar a la juventud joven que solo se interesa en sacar buenas notas para aprobar las asignaturas y conseguir el título y a través de la vía de los recursos digitales pues se van a interesar más en el contenido de las cosas que queremos enseñarles afortunadamente ya las universidades empiezan a tener canales de televisión también vosotros aquí en el Mora y en mi universidad Santiago de Compostela pero bueno muy por detrás de la experiencia que estamos algunos de manera individual o colectiva llevando a cabo desde hace años porque las instituciones siempre van por detrás son conservadoras entonces de hecho yo por ejemplo y vamos al último punto y a cabo que además de una nueva forma de acceder a las fuentes una nueva forma de escribir una nueva forma de publicar el paradigma digital de la historia supone una nueva forma de enseñar en la universidad y también en la ciencia media pero la ciencia media con lo de las TIC tecnología de información de la comunicación pues ya va incluso por delante de la ciencia universitaria en esto pero estoy hablando de la universidad yo he tenido mi propia experiencia estos últimos años y es de grabar en vídeo clases desde el año 2012 en la universidad de Santiago de Compostela sobre temas de historia medieval subirlas 24 horas en Youtube como haremos con esta conferencia ya os dije bueno mi experiencia personal ha sido muy positiva mira fijaros da más trabajo a los alumnos y da más trabajo al profesor porque preparar una clase es como preparar que se va a grabar y a difundir en internet en este caso en audio y en vídeo hay que trabajarlo más por parte tiene que ir más trabajado por parte del profesor porque no son solo tus alumnos lo van a ver otros profesores y otros alumnos de otros países de otras universidades no te obliga a trabajar un poco más y al alumno también también lo obliga a trabajar porque por ejemplo yo mi historia me he llevado a los reinos hispánicos que fue la última que di que di todo el programa para después subirlo a Youtube y difundirlo no una parte del programa todo el programa y tuvieron que estudiarse todo el programa y no valía faltar a la clase porque si faltas a la clase puedes acudir al canal de Youtube y estudiarla entonces estaba un poco preocupado porque pensaba que iba a retraer un poco al alumno bueno yo las grababa como la institución mi universidad ahora empiezo a hacerlo en aquel momento no aseguraba los medios técnicos pues con la colaboración de los alumnos me ayudaban en la grabación y todo eso y lo hicimos yo lo proponía al principio del curso y en general siempre había algunos alumnos que me ayudaban y temía de que el rendimiento fuera peor fue mejor o sea el alumno disfrutó disfrutó con los vídeos etc y si no iba a clase veía los vídeos hay quien hizo el curso solamente a través de Youtube y pude poner unas excelentes notas fue más divertido y para mí más satisfactorio porque bueno era un reconocimiento a todo el trabajo previo porque tuve que preparar más de lo habitual todo el programa del curso los alumnos pueden volver si no ir a clase pueden recuperarla pueden volver más de una vez yo sé que preparaban como decía antes el examen escuchando el vídeo también en audio se hizo el vídeo varias veces sin memorizar y más o menos le salió bien a bastante le salió bien por lo menos para la prueba y además que bueno otros profesores otros alumnos en otros lugares del mundo pueden utilizar esos vídeos de un curso para sus propios cursos si se adaptan a la temática y eso ahora y dentro de 10 años uno queda ahí para siempre por lo tanto yo no soy de los que sé demasiado un powerpoint porque yo creo que es demasiado estático yo siempre he preferido grabar porque la interacción entre el profesor y el alumno en directo digamos es más intensa y más interactiva cuando es cara a cara y cuando si tú el profesor consigue llamar la atención del alumno e interesarlo y está muy pendiente de lo que dice pues eso el resultado es más interesante en cuanto a a digerir el conocimiento que están transmitiendo para el alumno y para el profesor también pues se siente estimulado por la presencia presencia física no es igual como hablar a una cámara por lo tanto el powerpoint a mí me parece como más estático y menos interactivo nada más con eso termino amigos que estáis aquí en esta sala Nicole del Instituto Mora en Ciudad de México deciros como conclusión que sin internet no hay futuro para la historia animaros y nos veremos en la vez gracias gracias